Poder Capable Poder Capable Poder Capable Poder Capable Acerca de Sur Acerca de Sur Acerca de Sur Acerca de Sur Encima Au-dessus de Encima Au-dessus de Encima Au-dessus de Encima Au-dessus de Aventuras 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 Aventures Aventuras 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 Aventures Temeroso Peur Temeroso Peur Temeroso Peur Temeroso Peur De acuerdo Se mettre d'accord 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 Permitir 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 Permetre Permetir Permetre Permetir Permetre Ya Déjà Ya Déjà Ya Déjà Pedir prestado Emprunter Pedir prestado Emprunter Pedir prestado Emprunter Pedir prestado Emprunter Ambos Tous les deux Ambos Tous les deux Ambos Tous les deux Ambos Tous les deux Poder Capable Poder Capable Acerca de Sur Acerca de Sur Encima Encima Au-dessus de Encima Au-dessus de Aventuras Aventures 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 Temeroso Peur Temeroso Peur De acuerdo Se mettre D'accord De acuerdo Se mettre D'accord Permitir Permetre Permitir Permitir Permetre Ya Deja Ya Deja Pedir prestado Emprunter Pedir prestado Emprunter Ambos Todos Ambos Todos Dev Además Egalement Además Egalement Además Egalement Además Egalement Entre Parmi Entre Parmi Entre Parmi Parmi. Entre. Parmi. Ángel. Ange. Ángel. Ange. Ángel. Ange. Ángel. Ángel. Ange. Enojado. Fashe. Alguna. Tú. Alguna. Tú. Alguna. Tú. Discutir. se disputer, discutir, se disputer, discutir, se disputer, discutir, se disputer, alrededor, autour, alrededor, autour, alrededor, autour. asistir, 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 despierto, evalle, y veaí y despierto y veaí y despierto y veaí y malo 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 mar mál al valor malo mal. Además. Egalmo. Además. Egalmo. Entre. Parmi. Entre. Parmi. Ángel. 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 Enojado. Faché. Enojado. Faché. Alguna. Tout. Alguna. Tout. Discutir. Se disputer. Discutir. Se disputer. Entite. Alrededor. Autor. Alrededor. Autor. Asistir. 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 despierto, éveille, despierto, éveille, malo, mal, mal, béisbol, 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 báñera, une baignoire, bañera, une baignoire, baño, salle de bain, baño, salle de bain, baño, salle de bain, baño, salle de bain, playa, plaje, playa, playa, plaje, playa, plaje, playa, plaje, ¿por qué? ¿Por qué? Volverse Devenir Detrás Deir Detrás Creer Croyer Pertenecerá A parto-niér Pertenecerá A parto-niér Pertenecerá A parto-niér Pertenecerá A parto-niér Junto a A cote de Junto a a coté de, junto a, a coté de, junto a, a coté de, béisbol, bácebol, béisbol, bácebol, bañera, une baignoire, bañera, une baignoire, baño, salle de bain, baño, salle de bain, playa, plaje, playa, plaje, por qué, parce que, por qué, parce que, volverse, devenir, volverse, devenir, detrás, derrière, detrás, derrière, creer, croyer, creer, croyer, pertenecer a, a partenir, pertenecer a, a partenir, junto a, a coté de, junto a, a coté de, mejor, mellor, 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 entre, 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 mordedura, mordre, mordedura, mordre, mordedura, 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 mordredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredred mordedura mordre en contra en contra en contra en contra en contra en contra contra amargo amer amargo 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 bloquear bloc 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 sangre du sang du sang du sang du sang Sangre Du son Soplo Coup Soplo Coup Soplo Coup Soplo Coup Embotar Emusir Embotar Emusir Embotar Emusir Embotar Emusir Otro Un autre Otro Un autre Otro Un autre Otro Un autre Mejor Meilleur 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 Entre 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 Mordedura Mordre Mordedura Mordre Encontra Contra Encontra Contra Amargo Amer Amargo Amer Bloque 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 Sangre Du son Sangre Du son Soplo Coup Soplo Coup Coup Embotar Embotar Emusir Embotar Emusir Embotar Otro Un autre Otro Un autre Audiencia Public Public Audiencia Public Audiencia Public Audiencia Public Aburrido Ennuyos aburrido, enulloos, nadie, n'importe qui, cualquier cosa. n'importe quoi, cualquier cosa, n'importe quoi, cualquier cosa, n'importe quoi, de todas formas, en tout cas. pedir disculpas, s'excuser, pedir disculpas, s'excuser, pedir disculpas. s'excuser, apreciar, aprecier, aprecier, aprecier. descanso, puse, descanso, puse, descanso, puse, descanso, puse. brillante, brillant, brillante, brillant, traer, aporté, traer, aporté, traer, aporté, audiencia, public, audiencia, public, aburrido, ennuyeuse, aburrido, ennuyeuse. nadie, n'importe qui, nadie, n'importe qui, cualquier cosa, n'importe quoi, cualquier cualquier cosa, n'importe quoi, n'importe quoi, de todas formas, en tout cas, de todas formas, en tout cas, pedir disculpas, s'excuser, pedir disculpas, s'excuser, apreciar, aprecier, aprecier, apreciar, apreciar, descanso, pose, descanso, pose, brillante, 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 traer, aporté, traer, aporté, insecto, cunez, insecto, cunez, insecto, cunez, calma, 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 Capitaine, 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 Cuidado. Dibujos animados. Desanime. Dibujos animados. Desanime. Dibujos animados. Desanime. Dibujos animados Dessin animé Efectivo En espèce Efectivo En espèce Efectivo En espèce Efectivo En espèce Castillo Château Castillo Château Castillo Château Castillo Château Celebrar Celebré Celebrar Celebré Celebrar Celebré Celebrar Celebré Siglo Siècle 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 Barato Barato Pas cher Barato Pas cher Barato Pas cher Insecto Insecto Cunez Insecto Cunez Capitaine 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 Cuidado Se soucie Cuidado Se soucie Dibujos animados Dessin animé Dibujos animados Dessin animé Efectivo Efectivo En espèce Efectivo En espèce Efectivo Castillo Château Château Castillo Château Celebrar Celebré 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 Siglo Siècle 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 Cècle Cècle Circulo 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 Clase 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 Intelligente Intelligent Intelligente Intelligent inteligente, intelijan, inteligente, intelijan, subida, monté, subida, monté, subida, monté, Costa, Cote, Costa, Cote, Costa, Cote, Costa, Cote, Recoger, Collect, Recoger, Collect, collect, recoger, collect, recoger, collect, universidad, université, universidad, université, peiné, peiné, cómodo, confortable, cómodo, confortable, cómodo, confortable, Cómodo, confortable, escoger, chozir, escoger, chozir. Círculo, cercle, círculo, cercle. Clase, 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 clase. Inteligente, intelligent, inteligente, intelligent. Subida, monté, subida, monté. Costa, coté, costa, coté. Recoger, collect, recoger, collect. Universidad, université, universidad, université. Peiné, peigne, peiné, peigne. Cómodo, confortable, cómodo, confortable. Comique, bande dessinée. Comique, bande dessinée. Comique, bande dessinée. Comique, bande dessinée. Empresa, entreprise. Empresa, entreprise. Empresa, entreprise. quejar se plaindre se plaindre se plaindre computadora ordinateur computadora ordinateur Computadora Ordinateur Computadora Ordinateur Confundir Embroiller Confundir Embroiller Confundir Embroiller Confundir Embroiller Construir 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 Felicidades Contiene Ajedrez Chino Comique Empresa Empresa Quejar Se plaindre Quejar Se plaindre Computadora Ordinateur Confundir Embroider Construir 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 Felicidades Felicitación Felicidades Felicitación Contiene Contiene Contenir Contiene Contenir 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 Ajedrez Echec Ajedrez Echec Chino 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 Chinois Continuar 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 Copie, dupe d'eau, copie, dupe d'eau, copie, burbuja, bule, burbuja, bule, burbuja, bule, cuidadoso, prudent, cuidadoso, prudent. Cueva, la grotte, cueva, la grotte, cueva, la grotte, cueva, la grotte, cueva, la grotte. claramente, 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 armario, placar, armario, placar, armario, placar, armario, placar. Correcto, 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 tos, la tu, sos, la tu, contar, compter continuar Continuar, 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 dubdo, copie, dubdo, copie, burbuja, bule, burbuja, bule, cuidadoso, prudent, cueva, la grotte, cueva, la grotte, claramente, 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 armario, placard, armario, placard, correcto, correct, correcto, correct, tos, la tou, tos, la tou, contar, conté, contar, conté, pareja, couple, pareja, couple, pareja, couple, excepto, suf, excepto, suf, excepto, suf, excepto, SOUF Intercambiar ECHANGE Intercambiar ECHANGE Intercambiar ECHANGE Intercambiar ECHANGE CREAR CREÉ CREAR CREÉ CREAR CREÉ CREAR CREÉ PELIGROSO DANGEREU PELIGROSO DANGEREU PELIGROSO DANGEREU PELIGROSO DANGEREU OSCURA FONCÉ OSCURA FONCÉ OSCURA FONCÉ OSCURA FONCÉ MUERTO 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 QUERIDO CHER QUERIDO CHER QUERIDO CHER QUERIDO CHER DELICIOSO DELICIEO DELICIOSO DELICIEO DELICIOSO DELICIEO DELICIOSO DELICIEO Diccionario Diccionario Pareja Couple Excepto Excepto Intercambiar Echange Intercambiar Echange Crear Creer Crear Creer Peligroso Dangerous Peligroso Dangerous Oscuro Foncé Oscuro Foncé Muerto 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 Querido Cher Querido Delicioso 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 Diccionario Diccionario Diccionaire Diccionario Diccionaire diferente difícil dividir divisé dividir divisé 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 dividir diviser dibujar dessiné dibujar dessiné dibujar Dessiner, dibujar, dessiner, durante, pendant, durante, pendant, durante, pendant, temprano, de bonheur, temprano, de bonheur, temprano. De bonheur, temprano, de bonheur, ya sea, non plus, ya sea, non plus, ya sea, non plus, mas, otro, mas, otro, mas, otro, mas, otro, mas, otro, mas. Otro, desconcertado, embaracé, desconcertado, embaracé, desconcertado, embaracé. Ingeniero, 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 ingeniero. Diferente Diféren 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 Difícil 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 Dividir Diviser Dividir Divisir Dibujar. Dessiner. Dibujar. Dessiner. Durante. Pendant. Durante. Pendant. Temprano. De bonheur. Temprano. De bonheur. Ya sea. Non plus. Ya sea. Non plus. Mas. Outre. Mas. Outre. Desconcertado. Embarrassé. Desconcertado. Embarrassé. Ingeniero. Ingenieur. Ingeniero. Ingenieur. Suficiente. Asse. Suficiente. Asse. Suficiente. Asse. Entrar. Entrer. Entrar. Entrer. 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 Entrar. Entrar. Entrer. Entrar. Entrer. Entrada. Entrer. Entrada. Entrer. Entrada. Entrer. Escapar. escape , escapé , escapar , escapé , escapar , escapar , escapé , incluso , mem , incluso , mem , siempre, déjà, siempre, déjà, siempre, déjà, siempre, déjà. Excitar, excité, 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 esperar, attendre, esperar, attendre, esperar attendre podría 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 grieta fissure grieta fissure grieta fissure grieta fissure suficiente hacer suficiente hacer entrar entrer entrar entrer entrada entrer escapar échapper escapar échapper échapper incluso 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 même siempre déjà siempre déjà exciter 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 pc exciter güç кож des 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 Couronne Corona Diario Du quotidien Fecha Rendez-vous amoureux Fecha Rendez-vous amoureux Fecha Rendez-vous amoureux Fecha Rendez-vous amoureux Octavo Huitième Octavo Huitième Octavo Huitième Octavo Huitième Diferencia Diférence Diferencia Diférence 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 Difference Dinosauri Dinosauri Dinosaurio. Dinosaur. Dinosaurio. Dinosaur. Dinosaurio. Dinosaur. Mareado. Eturdi. Mareado. Eturdi. Mareado. Eturdi. Mareado. Eturdi. Deseo Polvo Poussière Paso de peatones Corona Diario Diario Du quotidien Fecha Rendez-vous amoureux Fecha Rendez-vous amoureux Octavo Huitième Octavo Huitième Diferencia Diférence 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 Dinosauri Dinosaur 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 Mareado Etourdi Mareado Etourdi Envie Deseo Envie Deseo Envie Polvo Poussière Polvo Poussière Cada Chaque Cada Chaque Cada Chaque Un décimo Onziem Un décimo Onziem Un décimo Onziem Explique 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 Exprimir Express Exprimir Fracaso Echec Famoso Célèbre Famoso Célèbre Famoso Célèbre Famoso Célèbre Culpa Fout Culpa Fout Culpa Fout Temor Peur Temor Peur Temor Peur Temor Peur Fiebre 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 Campo champ, campo, champ, campo, champ, campo, champ, cada, chaque, cada, chaque, un décimo, onziem, un décimo, onziem, explique, 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 exprimir, express, exprimir, express, fracaso, échec, fracaso, échec, famoso, célèbre, famoso, célèbre, culpa, foot, culpa, foot, temor, peur, temor, peur, fièvre, 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 campo, champ, campo, champ, llenar, remplir, llenar, remplir, llenar, remplir, llenar, remplir, encontrar, trouver, encontrar, trouver, encontrar, trouver, dedo, doig, dedo, doig, dedo, doig, dedo, doig, primero, premier, primero, premier, primero, premier, primero, premier, fijar, reparé, fijar, reparé, fijar, reparé, fijar, reparé, Piso. Sole. Piso. Sole. Piso. Sole. Piso. Sole. Seguir. Suivre. Seguir. Suivre. Exterior. Exterior. Olvidar. Oublier. olvidar, 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 perdonar, 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 perdonar. Llenar Remplir Encontrar Trouver Dedo Doigt Primero 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 Fijar Reparer Reparer Piso Soler Seguir Suivre Seguir Suivre Extérieur Extranger 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 Olvidar Oublier Olvidar Oublier Perdonar Perdoner 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 Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Obtener. Obtenir. 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 Regalo. Cadu. Regalo. Cadu. Regalo. Cadu. Dar. Doner. Dar. Doner. Dar. Doner. Dar. Doner. Doner. Globo. 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 Pegamento. La colle. 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 objectif. Goal. Objectif. Goal. Objectif. Goal. Objectif. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Grado. Qualité. Grado. Qualité. Grado. Qualité. Grado. Qualité. Cuarto. Quatrième. Cuarto. Quatrième. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Obtener. Obtenir. 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 Regalo. Cadou. Regalo. Cadou. Dar. Doner. Dar. Doner. Globo. 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 Pegamento. La col. Pegamento. La col. Goal. Objectif. Goal. Objectif. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Grado. Qualité. Grado. Qualité. Graduado. Diplomé. Graduado. Diplomé. Graduado. Diplomé. Graduado. Diplomé. Hierba. Herb. Hierba. Herb. Hierba. Herb. Tienda de comestibles. Episori. Tienda de comestibles. Episori. Tienda de comestibles. Episori. Tienda de comestibles. Episori. Crecer. Cuatro. Crecer. Cuatro. Crecer. Cuatro. Crecer. Cuatro. Guia. Guida. 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 GYM Habito Habitud Mitad Encargarse de Manipuler Encargarse de Manipuler Encargarse de Manipuler Encargarse de Manipuler Cosecha Hierba Herba Tienda de comestibles Episery Tienda de comestibles Episery Crecer 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 Guia Guida 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 GYM 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 Manipuler Encargarse de Manipuler Cosecha Cosecha Recolte Favorito Favorito Preferer Favorito Preferer Simpatico Amical Amical Frustrer 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 Frustrar Frustrer Promover Plus loin Promover Promover Plus loin Promover Plus loin Martillo Martu Martillo Martu Martillo Martillo Martu Pañuelo mouchoir pañuelo mouchoir pañuelo mouchoir pañuelo mouchoir odio en odio en odio en oír entendre oír entendre oír entendre oír entendre cielo paradis cielo paradis cielo paradis paradis pesado lour pesado lour pesado lour pesado lour favorito preferé favorito preferé simpático amical simpático amical frustrar frustré 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 promover plus loin promover plus loin martillo marto martillo marto pañuelo pañuelo mouchoir pañuelo mouchoir odio en odio en oír entendre oír entendre cielo paradis cielo paradis pesado lour pesado lour esconder caché esconder caché esconder caché esconder caché excursionismo randonne excursionismo randonne excursionismo randonne Excursionismo Randonnée Historia L'Histoire Historia L'Histoire Historia Historia L'Histoire Hobby Loisir Hobby Loisir Hobby Loisir Hobby Loisir Vacaciones Vacances Vacaciones Vacances Vacaciones Vacances Vacaciones Vacances Honesto Honest Honesto Honest honnête hambriento prisa se dépecher prisa se dépecher gerir blesse gerir blesse Herir. Blasé. Sí. 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 Esconder. Caché. Esconder. Caché. Excursionismo. Randoner. Excursionismo. Randoner. Historia. L'histoire. Historia. L'histoire. Hobby. Loisir. Hobby. Loisir. Vacaciones. Vacances. Vacances. Honesto. 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 Honeste. Hambriento. Fin. Fin. Hambriento. Fin. Prisa. Se dépecher. Prisa. Se dépecher. Herir. Blasé. Herir. Blasé. Sí. Sí. Si. Sí. Introducir. Présente. Introdusir. Présente. Introducir. Introducir. Présente. Isla, il, isla, il, isla, il, isla, il, mermelada, confitio, mermelada, confitio, mermelada, confitio, tarro, pú, tarro, pú, tarro, pú, tarro, pú, trabajo, emploi, trabajo, emploi, trabajo, unirse, joindre, unirse, joindre, unirse, joindre, unirse, joindre, solo, juste, solo, juste, mantener, garder, mantener, garder, mantener, garder, mantener, garder, niño, enfant, niño, enfant, niño, enfant, niño, enfant, cocina, cuisine, cocina, cuisine, cocina, cuisine, cocina, cuisine, introducir, presenté, introducir, presenté, isla, il, isla, il, mermelada, confiture, mermelada, confiture, tarro, pú, tarro, pú, trabajo, emploi, trabajo, emploi, unirse, joindre, unirse, joindre, unirse, joindre, solo, justo, solo, justo, mantener, garder, garder, mantener, garder, mantener, garder, mantener, garder, niño, enfant, niño, enfant, niño, enfant, niño, enfant, cocina, cuisine, cocina, cocina, cuisine, cocina, cuisine, Gatito Chaton Gatito Chaton Saber Savoir Saber Savoir Saber Savoir Saber Savoir Lago Lac Lago Lac Lago Lac Lago Lac Idioma La langue Idioma La langue Idioma La langue Idioma La langue Lavandería Blanchiserie Lavandería Blanchiserie Lavandería Blanchiserie Lavandería Blanchiserie Perezoso Pareseu Perezoso Pareseu Perezoso Pareseu Perezoso Pareseu Prestar 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 Dejar Laissez Dejar Laissez Dejar Laissez Dejar Laissez 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 Dejar Laissez Laissez Límite Límite Línea 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 Gatito Chatón Gatito Chatón Saber Savoir Saber Savoir Lago Lac Lago Lack Idioma La langue Idioma La langue Lavandería Blanchiserie Lavandería Blanchiserie Perezoso Parezoso Parecé Perezoso Parecé Prestar 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 Dejar dejar, leser, dejar, leser límite, 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 límite línea, 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 línea escucha, escucha escucha, escucha escucha dolor de cabeza mal de tête 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 helicóptero helicóptero abrazo ignorar dentro a l'intérieur dentro a l'intérieur dentro a l'intérieur dentro a l'intérieur interesante intéressant interesante Interesante Laico Allongé Laico Allongé Laico Allongé Allongé Vida La vi Vida La vi Vida La vi Vida La vi Solitario 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 Escucha Escucha, 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 dolor de cabeza, mal de tête, dolor de cabeza, mal de tête. Helicóptero, 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 abrazo. Etreinte, abrazo, etreinte. Ignorar, ignoré, ignoré. Dentro, a l'intérieur, dentro, a l'intérieur. Interesante, interesante. Interesante, interesante. Interesante, laico. Allongé, laico. Allongé. Vida, la vie. Vida, la vie. Solitario, 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 solitario. Tear, suerte. Chanceux, suerte. Chanceux, suerte. Chanceux, suerte. Chanceux. manera, 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 marzo, 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 marzo. Mercado, Marché, Mercado, Marché, Mercado, Marché, Mercado, Marché, Casar, Marie, Casar, Marie, Casar, Marie, Casar, Marie, Mayo, malo media medicina MEDICAMENT MEDICINA MEDICAMENT MEDICINA MEDICAMENT MEDICINA MEDICAMENT MEDIO 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 MENTE mente, esprit, mente, esprit, mente, esprit. suerte, chanceux, suerte, chanceux. manera, 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 marzo, 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 marzo. mercado, marché, mercado, marché. casar, marier, casar, marier, mayo, pe, mayo, pe, media, signifié, media, signifié, medicina, medicament, medicina, medicament, medio, milieu, medio, milieu, mente, esprit, mente, esprit, perder, manqué, perder, manqué, perder, manqué, dinero, argent, dinero, argent, dinero, argent, dinero, argent, movimiento, 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 película film película film película film película film museo 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 Musee Debe Doig 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 Uña Clou Uña Clou Uña Uña Clou uña, clou, necesitar, avoir besoin, necesitar, avoir besoin, necesitar, avoir besoin, necesitar, avoir besoin, vecino, voisin, vecino, voisin, vecino, voisin, nervioso, nerveu, nervioso, nervue, nervioso, nervu, nervioso, Nerveu, perder, manqué, perder, manqué, dinero, argent, dinero, argent, movimiento, 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 película, film, película, film, musée, 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 uña, clou, necesitar, avoir besoin, necesitar, avoir besoin, vecino, voisin, vecino, voisin, nervioso, nervoso, 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 nunca, jamé, nunca, jamé, nunca, jamé, periódico, jornal, periódico, jornal, periódico, jornal, periódico, jornal, agradable, agréable, agradable, agréable, agréable, ruidosamente, bruyamment, ruidosamente, bruyamment, ruidosamente, bruyamment, ruidosamente, bruyamment, darse cuenta, remarqué, océano, 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 océano Una vez, una vez que, himan, aiman, 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 partido, RENCONTRE, PARTIDO, RENCONTRE, PARTIDO, RENCONTRE, PARTIDO, RENCONTRE, NUNCA, JAMAIS, NUNCA, JAMAIS, PERIODICO, JOURNAL, PERIODICO, JOURNAL, AGRADABLE, AGREABLE, AGRADABLE, AGREABLE, RUIDOSAMENTE, BRUYAMENT, RUIDOSAMENTE, BRUYAMENT, DARSE CUENTA, REMARQUER, DARSE CUENTA, REMARQUER, Océano, 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 Pétrole, Pétrole, Petrole, 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 Petrule, Petrole, 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 Petro, Petrole, 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 AIMANT AIMANT PARTIDO RENCONTRE PARTIDO RENCONTRE MEDIDA MESURE MEDIDA MESURE MEDIDA MESURE MEDIDA MESURE MODERNO MODERNE MODERNO MODERNE MODERNO MODERNE MODERNO MODERNE ORDENADO SOIGNER ORDENADO SOIGNER ORDENADO SOIGNER ORDENADO soñé, ruidoso, bruyant, ruidoso, bruyant, ruidoso, bruyant, ruidoso, bruyant, nada, rien, nada, rien, nada, rien, a menudo, soñé, a menudo, soñé, solamente, 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 seulement, orden, ordre, orden, 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 ordre, propio, posséder, propio, posséder, Propio Posséder Dolor Douleur Dolor Douleur Dolor Douleur Dolor Douleur Medida Mesur Medida Mesur Moderno Moderne Moderno Moderne Ordenado Soigné Ordenado Soigné Ruidoso Bruyant Ruidoso Bruyant Nada Rien Nada Rien A menudo Souven A menudo Souven Solamente Solment Solamente Seulement Orden 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 Propio Posséder Propio Posséder Dolor Douleur Dolor Douleur Par 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 Palacio Palais Palacio Palais Palacio Palais Palais Pasar País. Paz. País. Paz. 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 Pé. Perfecto. Parfait. Perfecto. Parfait Perfecto Parfait Perfecto Parfait Imagen Image Imagen Image Imagen 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 Trozo Pies Trozo Pies Trozo Pies Trozo Pies Piloto Pilot Piloto Pilot Piloto 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 Plato Asiete Plato Asiete Plato Asiete Plato Asiete Poema Poem Poema 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 Par 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 Palacio Palais Palacio Palais Pasar Así Pasar Así Paz 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 Perfecto Parfait Perfecto Parfait Imagen 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 Image Trozo Pies Trozo Pies Piloto Pilote 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 Plato Asiete Plato Asiete Poema Poema Poeme Poema 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 Practica. Entraîne-toi. Entréne-toi, práctica. Entréne-toi, práctica. Entréne-toi. Preserir, préférez, valeur. Preferir, preférez, prices. preferir premio tri premio tri premio tri premio público public 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 alar tirer alar tirer alar tirer alar tirer alumno élève alumno élève alumno élève empujar puse empujar puse empujar puse empujar puse trimestre 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 Trimestre, Trimestre Rápido, Rápid, Rápido, 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 Rápid. Patata, Patat, Patat. Práctica Entréne-toi Práctica Entréne-toi Preferir 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 Premio Prix Prix Publico Public Publico Public Jalar Tire Jalar Tire Alumno Élève Alumno Élève Empujar Puser Empujar Puser Trimestre 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 Rápido 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 Bastante Hace 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 carrera, curso, carrera, curso, carrera, curso. Aumento, elevé, aumento, elevé, aumento, elevé, aumento, elevé. Leer, lee, leer, lee, leer, lee, leer, lee. Desperdicios, refusé, desperdicios, refusé, desperdicios, refusé. Reparar, reparation, reparar, reparation, reparar, reparation. El respeto, le respect. El respeto, le respect. El respeto, le respect. El respeto, le respect. Puede. ... o puesto. Contraer ... opuesto. Contraer ... o puesto. Contraer ... o puesto. Contraer a l'extérieur, pasado, pasé, pasado, pasé, pasado, pasé, pasado, pasé, bastante, asé, bastante, asé, carrera, curso, carrera, curso, aumento, elevé, aumento, elevé, leer, 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 desperdicios, refuser, desperdicios, refuser, reparar, reparación, reparar, reparación, el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, opuesto, contraire, fuera de, a l'extérieur, fuera de, a l'extérieur, pasado, pasé, pasado, pasé, maní, cacahuète, maní, cacahuète, maní, cacahuète, maní, cacahuète, pelar, pelé, 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 persona, la persona, la persona, la persona, la persona, la persona, por favor, s'il vous Por favor. S'il vous plaît. Estanque. Étan. Estanque. Étan. Estanque. Étan. Estanque. Étan. Oficina postal. Bureau de poste. 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 Privado. Privé. Privado. Privé. Privado. Privé. Privado. Privé. Con rapidez. Rapidement. Con rapidez. Rapidement. Con rapidez. Rapidement. Con rapidez. Rapidement. Restaurar. Restaurer. Restaurar. Restaurer. Restaurar. Restaurer. Regreso. Revenir. Regreso. Regreso. Revenir, regreso, 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 maní, cacahuete, maní, cacahuete, pelar, pelé, pelar, pelé. Persona, la persona, la persona, por favor, s'il vous plaît, por favor, s'il vous plaît. Estanque, étanque, 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 oficina postal, bureau de poste. Privado, privé, 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 con rapidez, rápidment, con rapidez, rápidment. Restaurar, restauré, 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 regreso, revenir, regreso, revenir. Rico, riche, rico, riche, rico, riche, rico, riche. Rodar, gulo, rodar, gulo, rodar, gulo. Rosa, ros, rosa, rose, ros, rosa, 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 rose, ros, grosero. grosier, grosero, grosier, grosero, grosier, grosero, grosier, bela, voile, bela, voile, Vela Voile Salado Sal Salado Sal Salado Sal Arena Le sable Arena Le sable Arena Le sable Arena Le sable Salvar Enregistrer Salvar Enregistrer Salvar Salvar Enregistrer Programmar Programme 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 Programar. Program. Rasguño. Rayur. Rasguño. Rayur. Rasguño. Rayur. Rico. Rich. Rico. Rich. Rodar. Rulo. Rodar. Rulo. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Grosero. Grossier. Grosero. Grossier. Vela. Voile. Vela. Voile. Salado. Sale. Salado. Sale. Arena. Le sable. Arena. Le sable. Salvar. Enregistrer. Salvar. Enregistrer. Programmar. Program. 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 Rasguño. Rayur. Rasguño. Rayur. Segundo. 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 Parecer. Sembler. Parecer. Sembler. Parecer. Sembler. parecer, sembler, frase, 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 servir, 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 servir varios, Varios Deberá Doe 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 Forma 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 Forme Compartir Partager Compartir Compartir Partager compartir, partager, estante, étagère, estante, étagère, estante, étagère, estante, étagère, brillar, éclat, brillar, éclat, brillar, éclat, segundo, 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 parecer, sembler, parecer, sembler, frase, 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 servir, 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 varios, nombreuses, varios, nombreuses, debera, doigts, debera, doigts, forma, forme, forma, 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 formes, compartir, partager, compartir, partager, estante, étagère, estante, étagère, brillar, éclat, brillar, éclat, disparar, tirer, disparar, tirer, disparar, tirer, disparar, tirer, curto, cur, corto, cur, corto, 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 gritar, crierwać, gritar, crier gritar, crier, gritar, crier gritar, crierенные, espectáculo espectacle, espectáculo новый espectáculo espectáculo tímido timid tímido 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 firmar sign firmar sign silencio 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 ya que puisc ya que puisc cuisque ya que cuisque señor monsieur señor monsieur señor monsieur señor monsieur sentar assoir sentar assoir sentar assoir sentar assoir disparar tirer disparar tirer corto cour corto cour gritar crie gritar crie espectáculo espectacle espectáculo espectacle timido 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 timide firmar sign firmar sign silencio 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 asuar, sentar, asuar, sexto, sisiem, sexto, sisiem, sexto, sisiem, sexto, sisiem, tamaño, taille, tamaño, taille, tamaño, taille, tamaño, taille, omitir, sauter, omitir, sauter, dormir, 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 suave, lice, suave, lice, suave, lice, suave, estornudar, eternement, estornudar, eternement. Así que, alors, así que, alors, así que, alors, así que, alors, suelo, sole, 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 Que saco, 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 sexto, sisiem, sexto, sisiem, tamaño, tai, tamaño, tai, omitir, sauter, omitir, sauter, dormir, 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 suave, lisse, suave, lisse, estornudar, eternum, estornudar, eternum, así que, alors, así que, alors, suelo, sole, 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 áspero, rugueux, áspero, rugueux, saco, sac, saco, sac, venta, 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 asustado, effrayé, asustado, effrayé, asustado, effrayé, asustado, effrayé, séptimo, septième, 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 alguna cosa, quelque chose, alguna cosa, quelque chose, alguna cosa, quelque chose, algún lado, quelque part, algún lado, quelque part, algún lado, quelque part, algún lado, quelque part, pronto, bientôt, pronto, pronto, bientôt, pronto, bientôt, agrio, ásid, agrio, ásid, agrio, ásid, agrio, ásid, agrio, ásid, Espacio Espas Espacio 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 Espas Lobo Lu Lobo Lu Lobo Lu Lobo Lu Habla Discur Habla Discur Habla Discur Habla Discur Venta Vente Venta Vente Asustado Efrayé Asustado Efrayé Septimo Septième Septième Alguna cosa Quelque chose Alguna cosa Quelque chose Algún lado Quelque part Algún lado Alguna cosa Alguna cosa Pronto Bientôt Pronto Bientôt Agrio Acid Agrio Acid Espacio 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 Espace Espacio Espacio Espace Lovo Lovo Luz Lovo Luz Habla Discours Habla Discours Gastar Dépenser Gastar Dépenser Gastar Dépenser Gastar Dépenser Araña 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 Juntado Propagé Juntado Propagé Juntado Propagé Juntado Propagé Estar Suporte Estar Propagé Estar Estar Supported Estar Supporte Paso Etape Paso Ètapes Paso Ètape Paso étapes todavía, encore, todavía, encore, todavía, encore, todavía, encore, extraño, 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 huelga, la grefe, huelga, la grefe, huelga, la grefe, huelga, la grefe, huelga, la grefe estúpido 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 tal tel tal tel tal tal Gastar. Gastar. Dépenser. Araña. 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 Juntado. Propagé. Juntado. Propagé. Estar. Suporté. Estar. Suporté. Paso. Étape. Paso. Étape. Todavía. Encore. Todavía. Encore. Extraño. Étrange. Extraño. Étrange. Huelga. La grefe. Huelga. La grefe. Estúpido. 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 Estúpida. La fourniture Suministro La fourniture Suministro La fourniture Suministro La fourniture Dulce Sucre Dulce Sucre Dulce Sucre Dulce Sucre oscilación, balançoar oscilación, balançoar, oscilación, balançoar, oscilación, balançoar, tomar, prender, tomar, prender, tomar, prender, tomar, prender, gusto, go, gusto, go, gusto, go, gusto, go, enseñar, aprender, enseñar, aprender, enseñar, aprender, enseñar, qué, 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 qué ladrón, voleur, 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 ladrón, voleur soleado, ensoleillé, soleado, ensoleillé suministro, la fournitur, suministro, la fournitur dulce, sucre, dulce, sucre oscilación, balançoar, oscilación, balançoar tomar, prender, tomar, prender gusto, goût, gusto, goût enseñar, apprendre, enseñar, apprendre que, 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 que teatro, 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 teatro ladrón, voleur, ladrón, voleur pensar, pense, pensar, pense, pensar, pense pensar, pensar, pense, esta, se, esta, se, esta, se, aunque, bien que aunque 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 bien que mediante a través mediante a través mediante a través Mediante Dolor de estómago Maud estomac Maud estomac Maud estomac Maud estomac Lanzar Jeter Jeter Lanfar Jeter Lanfar Jeter Corbata Attachée Corbata Attachée Corbata Attachée Corbata Attachée Minuscule 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 Camsado Fatigué Camsado Fatigué Juntos Juntos Ensemble Juntos 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 Ensemble Pensar Pense Pensar Pense Esta Se Esta Se Aunque Bien 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 Mediante A travers Mediante A travers Dolor de estomago Maud estomac Dolor de estomago Maud estomac Lanfar Lanfar Jeté Lanfar Jeté Corbata Attachée Corbata Attachée Minuscule 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 Camsado Fatigué Camsado Fatigué Juntos Ensemble Juntos Ensemble Lengua Longue Longue Lengua Longue Lengua Longue Tema Assujettir Tema Assujettir Tema Assujettir Tema Assujettir Barrer Balayage Barrer Balayage Barrer Balayage Barrer Balayage Lágrima Dechirer Lágrima Dechirer Lágrima Dechirer Lágrima Dechirer Estas Celsi Estas Celsi Estas Celsi Estas Celsi Ville Ville Pueblo Ville 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 Tema Tradicional Tradicional ali Tradicional 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 Tema Viaje viaje tesoro lengua, 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 tema, assujettir, tema, assujettir, barrer, balayage, barrer, balayage. Lágrima, déchiré, lágrima, déchiré, estas, celsi, estas, celsi, también, aussi, también, aussi. Pueblo, ville, pueblo, ville. Tradicional, 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 tradicional. Viaje, voyage, viaje, voyage. Tesoro, trésor, tesoro, trésor. Probléma, difficulté. Probléma, difficulté. Probléma, difficulté. Confianza, 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 confianza. Confianza, confianza, dos veces, deux fois, dos veces, deux fois, dos veces, deux fois. Paraguas, parapluie, paraguas, parapluie, paraguas, parapluie. Entender, comprendre, entender, comprendre, entender, comprendre, trastornado, déranger, trastornado, déranger, trastornado. Util, utile, 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 valioso. Valioso, de valeur, valioso. de valeur valioso de valor basto vasto 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 vasta Pasta dental, le dentifrice, pasta dental, le dentifrice, pasta dental, le dentifrice. Problema, dificulté, problema, dificulté. Confianza, 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 dos veces, deux fois, dos veces, deux fois, paraguas, parapluie, parapluie. Entender, comprendre, entender, comprendre. Trastornado, déranger, trastornado, déranger. Util, utile, utile, utile. Valioso, de valeur, valioso. De valeur. Vasto, vaste. Vasto, vaste. Pasta dental, le dentifrice. Pasta dental, le dentifrice. Ver, vu. Ver, vu. Ver, vu. Ver, vu. Espérer. Attendre. Espérer. Attendre. Espérer. Attendre. Espérer. Attendre. pared, mür, pared, mür, pared, mür, pared, mür, querer, vouloir, querer, vouloir, querer, vouloir, querer, vouloir, nosotros, nous, nosotros, nous, nosotros, nous, vestir, porter, vestir, porter, vestir, porter, vestir, porter, que, quoi, que, quoi, qué 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 quoi dónde où dónde où dónde où cuál lequel cuál lequel cuál qué por 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 qué ver vu ver Esperar, esperar, attendre, pared, mur, querer, vouloir, querer, vouloir. Nosotros, nous, vestir, porter, vestir, porter, qué, quoi, qué, quoi, dónde, où, dónde, où, cuál, lequel, cuál, lequel, pourquoi, 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 sera, volonté, sera, volonté, sera, volonté, sin, sans pour autant, sin, sans pour autant, sin, sans pour autant, sin, sans pour autant, preguntarse, merveille, preguntarse, merveille, preguntarse, merveille, preguntarse, merveille, Hilo Fil Hilo Fil Hilo Fil Hilo Fil Joven Jeven Joven Jeven Joven Jeven 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 Cebra Zebra 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 Dolor de muelas Mal o don 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 generalmente, d'habitud, cuyo, don, 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 ganador, ganan, ganador, ganan, ganador, ganan, ganador, ganan, sera, volante, sera, volante, sin, sans por autant preguntarse, merveille hilo, fil joven, jeune cebra, zèbre dolor de muelas, malodon generalmente, d'habitude cuyo, don ganador, gagnant 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 sin, sin, sin